Estamos de vuelta con las informaciones del deporte. Gracias por estar con nosotros. Señores, la delegación dominicana de boxeo logró cuatro victorias y tomó temprana delantera en el inicio del torneo nacional de boxeo infantil, que con gran éxito fue inaugurado la tarde de este jueves en el polideportivo Dr. Fidel Mejía de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata. Wiener Pierre, Daniel Mishael Martínez, Elías Marte y Joel de la Cruz dieron las primeras cuatro victorias al distrito nacional en la justa, en tanto que Diego Mauricio Cuevas, Jeremy Moreno García y Winston de Jesús triunfaron para la representación de la provincia de Santo Domingo, que finalizó la primera cartelera con tres fugiles clasificados. El norte conquistó dos peleas con sus fugiles Antonio Reynel Corsino y Chedel Deriver. Monte Plata, que conforma la sexta región dada su condición de anfitriona, ganó una pelea con Wellington Antonio Reynoso. La otra pelea fue ganada por la región este de la persona de Jean Luis Guzmán Núñez. Mientras que la selección dominicana de fútbol sub-24 cayó ante su similar de Francia este jueves 11 de julio en el State Toulon, el primero de los partidos amistosos que sostendría el colombiano dominicano en su fase final de preparación de cara a los Juegos Olímpicos París 2024. Los dominicanos fueron superados con marcador de siete goles por cero ante la poderosa selección francesa. Mientras que las tecnológicas, el grupo Duty SRL Abogados y Agrimensores lanzó su innovadora aplicación Consul App, una herramienta gratuita que permitirá a los usuarios evaluar de manera rápida y precisa sus probabilidades de obtener un visado americano basándose en los datos suministrados. Consul App es la primera aplicación en el país en ofrecer un servicio legal totalmente en línea y gratuito, dirigido a personas que desean iniciar su trámite de visado americano, ajustándose siempre a los criterios de los consules. Además, los usuarios poderosos podrán adquirir servicios de seguimiento y asesoría en temas de migración consular con Marlene Comprés, abogada experta en temas migratorios. Este servicio adicional permitirá a los usuarios mejorar su perfil migratorio y aumentar sus posibilidades de éxito en la obtención de visado. Y en los espectáculos, Ricky Martin celebró sus primeros 40 años de carrera artística de forma muy especial. El cantante puertorriqueño recordó la primera vez que pisó un escenario hace 40 años, cuando era apenas un niño. Junto a la imagen, el intérprete de tu recuerdo escribió en Instagram, mi primera vez en un escenario, ya hace algunos años y que vengan muchos más. La fotografía fue tomada en la década de los 80 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Muestra al cantante, quien entonces tenía 12 años, vestido con una camisa verde y jean oscuro con su característica sonrisa. Esto por el momento, Brita Félix estuvo con ustedes. Esto es Terrasa de Noticias. Como siempre, reiterarles que tienen disponible la página web bajotecho.digital y nuestras redes sociales. Cuídense mucho, que pasen feliz resto del fin de semana.